El Fútbol El Fútbol Y este Es un mandamiento No crean que es una sugerencia de parte del Señor Y acercándose Uno de los esquivas Que había oído disputar Y sabía que les había respondido Bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Usted sabe, ¿verdad? Que dice, no matarás No robarás No mentirás No codiciarás a la mujer Ni en la riqueza de tu prójimo Pero hay uno que es sobre todo De todos esos mandamientos Y le preguntaron ¿Cuál es de todos estos el primero? Y Jesús No el apóstol Pablo Ni un hombre Dijo, no Jesús le respondió El primer mandamiento De todos Eso Oígalo bien Y esto era para la nación de Israel Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Así es Fíjese Que aún Si a veces Si fueran tres Si a uno No le podemos servir Y entregarle todas nuestras fuerzas Y toda nuestra mente Y todo nuestro corazón ¿Qué sería si fueran tres? Así de que El Señor dice Mira Para que te ahorres De andar Libagando en tu mente Y buscando El Señor Uno es No hay más dioses Más que uno Y ahí entregarás Toda tu mente Todo tu corazón Y todas tus fuerzas Yo le voy a preguntar Esta mañana ¿Cuántos oraron Antes de venirse A jugar? Los cristianos Dos Tres Los demás ¿Cuántos son cristianos? Levantense mano Porque son cristianos Y no oramos Fíjese Vivimos sin aseguranza En esta mañana Bueno Déjeme decirle Dice la palabra de Dios Que si aún Hay que amar al Señor Con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas Pero cuando no se conoce a Dios ¿Cómo se le va a amar A alguien Que no se conoce? Por eso lo primero Que se tiene que Tener entendimiento Es de quién es Dios Y Dios es el que ha hecho Todo esto Mira, aún los árboles Todo lo que nos rodea Y aún a cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Es un milagro de Dios Dice la palabra Fíjese Fíjese Que no reconoce a Dios Que no reconoce a Dios Y después tuvo que venir Una experiencia fuerte En su vida Para que él dijera Que las señales Que el alto Dios Ha hecho conmigo Conviene que yo Las publique Y déjeme decirle Mi hermano Nos pidió también Que compartiéramos testimonio Y meditando en eso Muchas veces decimos Mi testimonio No, no es mi testimonio Lo que Dios Es el testimonio de Dios Que ha hecho él Y dice Que si es un solo Dios Hay que amarlo Con todo el corazón Con toda su mente Y con todas sus fuerzas Y le voy a decir por qué Acabo de llegar Nada menos Ayer De mover Unos muebles De California Hasta Denver De una de mis sobrinas Pero créanlo Que fue una sorpresa El mirarla Porque pues yo La había mirado Una cabellera grande Y el día que la miré Miré un esqueletito Delgadita Sin cabello Invadida de cáncer Y sin poder hablar Y fue algo tremendo Para mí Por eso le digo Y yo se lo miro Y que acabamos de jugar Y que acabamos de restos Le digo Denle gloria a Dios Denle gloria a Dios Porque Y más que acaban de ganar Yo pienso que Cuando se gana Es decir Es algo Un ímpeto Que debe tener Todo aquel hombre Y le decía Que yo vivía En el barrio de Bellavista Con mucho tiempo Pero sabe que Que lo del deporte Se empezó a acabar Porque empezamos A tomar Todo empezó Que la cerveza Y eso desde chavalitos Desde los 13 años Y mi papá Fue cuando nos dejó Mi papá Era muy estricto Él jugó con las reservas De León Y los curtidores En aquel tiempo Y él era muy Disciente Quizá ya también Yo les explico Aquí a estos jóvenes O a los hermanos Porque esa línea Traía yo Una disciplina Y como dice Si a uno al Señor Se le tiene Él también pide algo Y dice No, si me vas a amar No está a la mitad Si vas a ser cristiano No está ahí a media fuerza Si me vas a entregar tu corazón No son a tres cuartas Por eso un cristiano Debe de ser así De amar al Señor Con toda su mente Antes de que voy a ser Y que mi carro Y que No, el Señor Que su prioridad Sea Cristo Porque bien podía Haber hoy Y dice Señorita Sabía que hoy En este tiempo Es una plaga Ya no hay plaga Como lepra O eso Pero hay una plaga De cáncer Y aún Déjenme decirle Que el celular Es uno de los que Activa en el mismo cuerpo El cáncer Para que entre más pegado Traiga el celular Es más también propenso De que se Se brota el cáncer Y de todos los alimentos De ahora que se consumen Y le decía Déjenme darle Poquito testimonio Y yo vivía Allí en el barrio De Bellavista Y le decía Empezamos a tomar Fue cuando mi papá Ya no quiso entrenarnos Dijo Yo no quiero entrenar Una bola de borracho Esto es un deporte Dijo Y si aún esto Se tiene que entregar Y jugar con toda su fuerza Dijo Ya no Llegan ahí a las 3, 4 de la mañana Y luego van a hacer Juego a las 8 Y si es cierto Cuando ya anda uno desvelado El balón le bota Pierde uno la vista No es la misma reacción Pues yo le digo Si usted va a jugar fútbol Juegue fútbol Nada de que un cigarro Y que eso No No haga las cosas a medias Que va a servir al señor Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Y Él se retiró de nosotros Dijo No Ya no quiero Y nosotros seguimos jugando El equipo Pero déjenme decirle Que entre más más Fue también La adicción Porque fue primero la cerveza Y de ahí ya también Poquito allá de la marihuana Empezó a llegar allí Y luego ya después también Hasta nos enseñaron Allá robar Nos empezamos a juntar Con unos de Del barrio de la palanca Le decían ahí cerca Del puente negro Y fue entre más Más la adicción Así a grande rasgo Déjenme decirle Que llegó un momento Que llegó un momento En el cual Ya no supimos Ni Ya que era fue Cuando se extravió Ese deporte Porque ya Esto ya ni a jugar Íbamos Yo ya no iba a jugar Ya no iba a hacer deporte Más que pura droga Y así desde los 13 años Y así desde los 13 años Llegó un momento En el cual Trabajaba yo Aquí en Alpaso Y llegaba Y allí cerca del barrio Había una cantina Que se llamaba Por cierto La alcantía Y ahí llegaba Todos los días Yo después de trabajo Ahí llegaba Y ya el viernes Llegaba y pagaba Lo que debía allí Nomás me llevaba Allá a mi casa A veces 20 dólares Y es de hecho Yo me casé también Muy joven Como a los 19 años Y yo pensaba Que era también puro Déjenme decirle Que hoy entiendo Lo que verdaderamente Es un hombre Antes No sabía No había responsabilidades Y hoy en día Déjenme decirle Que hay pocos hombres Aún en este tiempo Un hombre es responsable Un hombre es trabajador Un hombre Sabe de sus responsabilidades Un hombre No le tienen que andar Diciendo Que tiene que hacer En su casa Ni andarle recogiendo Los calcetines Ni que eso Ni lo otro Esos son niños Todavía irresponsables También Yo ya entiendo Lo que ahora Es verdaderamente un hombre Por eso es que dice Que la palabra Que vuestro sí Sea sí No le puede decir sí Lo siempre no No en esto Es algo tajante La palabra del Señor Por eso es que dice Que tenemos que conocer a Dios Y cuando yo vine Al camino del Señor Fue por un hombre Que vivía Ahí en el callejón Pípila Y déjenme decirle Que conmigo Ya no se querían juntar Ni mis amigos Porque fue tanta mi adicción Que yo usaba A veces un cuchillo A veces una pistola De tanto que anda uno Allá en la maldad Y en el mundo Y más allá en Cuarles Ustedes saben En Bellavista Y me fui Haciendo un adicto Al grado De que ya dejé También Con mis responsabilidades Y una vez Me golpearon Que casi Pues me dejaron muerto Y desde esa vez Yo dije Algo me falta a mí Porque dije Yo voy a A vengarme de esto Le dije No se va a quedar así Me abrieron Adentro Y también el hábito Pues no me dejaron Por muerto Y ya nomás Me puse A componer un poquito Y yo tenía un carro Allá en la colonia Postal Y fue por la misericordia De Dios Porque fíjese Cuando entró este Uno de los que me había golpeado Yo me dejé ir Con el carro También otra vez Me puse entre Drogado Y nomás que Se alcanzó a meter En su casa Alcanzó a meter Pero le tumbé La puerta Y todo con el carro Yo le doy Gracias a Dios Y fíjese Que yo nunca estuve En la prisión Y aún en esa vez Me anduvieron buscando Pero nunca estuve En la prisión Hasta que no vine A conocer a Cristo Y eso fue En un callejón Como a las 3, 4 de la mañana Que mis amigos Ya cuando estábamos ahí Se empezaron a ir Ya no quisieron Estar ahí conmigo Porque sabían Que yo todavía La prisión Dijo No, este en un momento Nos va a quedar Un balazo Y ya me quedé yo solo Y me dio tristeza Que los que se desean Ser mis amigos Se fueron Y me dejaron ahí Porque se fueron Uno por uno Y se fueron A la Juárez Que pensaban Que estaba uno solo Y yo se fue Y ya cuando Menos pensé Yo nomás miré unos zapatos Ahí enfrente Y me dijo Le decían a él ¿Sus amigos? No, pues ya se fueron No sé dónde Yo creo Andan bailando Le dije Andan en la Dijo Esos serán sus amigos Ya me quedé pensando Dije No, pues no quieren Juntarse conmigo No, se me hace Que no Ya no quieren Dijo Sabe que hay un buen amigo Y yo dije Pues quién Dijo Es el Señor Jesucristo Dijo Así como anda De loco Me mandó Así le ama Y yo me quedé ¿Quién va a querer? Pues si estos No se quieren juntar conmigo Nadie me tiende la mano Aún iba a veces a casa Y ahí como andaba Y todo No querían recibir A veces me decían No, no está Y que se fue Y que anda en el centro Y yo empecé a sentir Un vacío Y esa vez como le digo A las 3, 4 de la mañana Él me dijo Ay que Cristo le ama Le dije Veras me ama Le digo Así como anda Dijo Así como anda Y luego Traía una guitarra Me dijo ¿Me deja cantar? Yo no canto Le dije No sé cuáles cantó La verdad no me acuerdo Pero sentí algo tan bonito Que a un loco Dije Y me dijo Le quiere recibir Al Señor Con su corazón Pero así como soy Me quedará Él Dijo Sí Porque no Sí ¿Qué tengo que hacer? Vamos a orar Y empezó a orar Y yo empecé A sentir un calor Aunque andaba bien drogado Sentí La presencia de Dios Pero es algo largo Como desde tantas cosas Que pasé Que en ese entonces Entendí Que era la misericordia De Dios Que me había mantenido En su misericordia Porque fueron varias veces Las que También una vez Me tumbaron con un carro Yo le digo Porque yo viví La misericordia de Dios En mi vida Por eso es que yo sé Que estoy aquí No por mí Ni porque yo busque a Dios Dice Él Nos buscó a nosotros Por eso es cuando dicen Mi testimonio No, no es suyo Es que Dios tuvo misericordia Si usted dice la palabra Que no es por obra Para que nadie se gloríe No es porque yo haya hecho esto No, sino porque Dios Dice otro texto No es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Es de Dios Es de Dios Todo hombre Todo aquel puesto Sea un afortunado Si usted nunca está En una prisión No vaya No vaya hasta que Ni le ofrezca Y déjeme decirle Que es como un deslizadero El diablo obra Como usted no se imagina Nunca le dice Sabes que Ni se le va a presentar Con cuernos No Hay hombres Que inducen a la gente Yo para vergüenza A mí yo en Denver Inducía a mucha gente Óigalo bien A hombres A perder su trabajo A perder su familia Por dosis De coca Siempre se le regala A alguien No se le vende Se quiere sentir suave Y se le da Ese es el gancho Ya no más que la pruebe Y es un deslizadero Que después no puede salir De cualquier roga Él simplemente Hasta el cigarro Es una atadura Y muchos dicen No yo lo dejo Y que el alcohol También No yo lo dejo No no es cierto Y déjeme decirle Que el diablo Fíjese Dice que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero al final Son caminos de muerte Fíjese que siempre El diablo Se le va a presentar Con smoking O también vestido de mujer Tenga en mente eso Y pues le digo Que tiene que ser Mucho cuidado Que si nos permite Vamos a estar testificando Y le decía Esta noche Fue el cambio En mi vida Porque después De andar Para arriba y para abajo En California Viviendo Perdidamente Y aún En el vicio En Cristo Fue cuando verdaderamente Miré Que hay algo diferente Que no hay sustancia Tóxica Ni química Que se le asemeje A la misericordia De Dios No hay mejor Amor pueblo Que lo que usted viva Viva en intensidad Si por alguna razón También usted cree Que usted las puede Que yo Que para acá Y que cuando le diga Sus padres Mira Ten cuidado de esto Tenga cuidado de esto Porque luego es una cosa Que ahí en el Cerezo Ahí en C.O.C. ¿Qué es eso? C.O.C. Centro de clasificación Penitenciaria Ahí llegan todos Todo el bueno El que es El malo El malilla El que ya trae antecedentes Y todo En aquel tiempo No había tanto azteca Ni había tanto de la línea Pero ahí llegan A clasificarse Y allí Déjeme decirle Que muchos Por una noche Ay, güey Yo andaba así Y me fui con aquel amigo Por una noche Díganlo bien Se aventaron varios años allí Así que también Cuando usted salga Y se sube un carro A una moto Eso Tenga cuidado Cuando se va a subir Tenga mucho cuidado Porque por eso A veces es un accidente Una poncha Se puede llevar a alguien Y luego Se puede ir a un autero A Adams County A Rogelio Sánchez Aquí a la central Aquí a la del centro A veces por un accidente Por eso le digo que Si siendo un Dios Hay uno solo Hay que amarlo Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Y con toda nuestra fuerza ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Así de que Si hay un solo Dios Amémoslo ¿Para qué buscar Más gente? Si solamente hay un Dios Y déjeme decirle Que amigos Solo hay uno Y ese es Dios Amén hermano Amén Vamos a orar Déselo fuerte Déselo fuerte al Señor Y mis amigos Para concluir Déjenme decirle Que me decían Cuando empecé Yo a ir A mí me daba vergüenza Salir De ir del barrio De Bellavista Porque sabían Que clase de hombre Era uno Y me daba vergüenza Salir con la Biblia Y yo le decía A mi esposa Llévate tú la Biblia Porque no quiero Que me vean Mis amigos Y se la llevaba Hasta que una vez Lo empezaron a hacer Buya Uno de ellos Y uno de la ¿Qué? Que brodita Y estoy Pues al fin En el mundo Y ya no traía Cuchito Pero sí me volví Le dije Bueno y sabes Que si crees Que soy cobarde Cristolio ¿Por qué no le sirve Esto así? ¿Quién es el valiente? Le dije Ellos sabían bien Le dije Para esto También se necesita Ser valiente Le dije No como ustedes A veces que me dejaban Morir O ni más Cuando nos andamos Peleando Ya se quedaron callados Por eso le digo Que para servir Dice que El reino de los cielos Sufre fuerza Y que solo los valientes Lo arrebatan Amén Pero déjenme decirle Que un pleito Cualquiera se lo avienta Cualquiera Un trago de tequila Cualquiera se lo echa Una dosis de cócata Pero no cualquiera Le sirve fielmente Al señor Yo le digo Que hasta para esto Se necesita ser valiente He conocido soldados Soldados del army Que duran un tiempo Aquí en este Ya cuando no lo piensan ¿Qué pasó? Pues no que eran soldados Díguelo Fíjese Y a veces Esto no lo pueden Mantener firme Si hay un solo Dios Y no lo podemos Servir fiel Ahora que si fueran Tres, cuatro, cinco, seis Solo hay un Dios Y a él sea toda la honra Y toda la gloria Amén 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 El próximo sábado ¿Por qué van a A qué le van a tirar? La final ¿A qué? La final Pero pues que se oiga También ¿Quién vive? Y a su nombre Vamos a darle gracias al señor Padre te damos gracias En esta mañana Mi Dios Por darnos esta oportunidad De vivir Señor Ahora renueva Nuestra fuerza Bendice señor A una La iglesia de Reyes Señor Bendígales Y que queden campeones Señor Que usted los bendiga Que usted guarde Más que nada Sus almas También a cada uno De nosotros Señor Le damos gracias Por esta participación Por esta liga Señor Por cada uno De los que forman Parte de este lugar Bendiga mi Dios En esta mañana Ahora permita Seguir con nuestras actividades Señor En la tarde Vamos a tener Una campaña de evangelismo Señor También nuestros hermanos Que van a estar allá En Salen Park Predicando tu palabra Señor Damos gracias Por cada uno Dios Que prepares esta área Para que te sirvan Señor Y te bendigan Y esas personas Que aún no han conocido De tu palabra De este mensaje De salvación Busquen Señor Y esta tarde Sea Que abran la puerta De su corazón Y te sirvan Señor Y que oigan este mensaje Que sea el cambio El impacto En sus vidas Señor Ahora nos retiramos De este lugar Más nunca De tu presencia Que usted bendiga Señor En grande manera A cada uno De los que estamos aquí Gracias Señor Amén Amén Un aplauso para el Señor Gracias 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 Gracias.